¡Hasta, papá! ¡Hasta, papá! ¡Hasta, papá! ¡Hasta, papá! Con esa alegría, Graciela Tipo, Lani Lucana, Primitiva Tipo y Teogora López, ¡goza la vida! ¡Gracias! 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 Primero, riqueza y la fortuna, segundo, engaños y falsedades, tercero, fracasó hasta la muerte, tercero, fracasó hasta la muerte. ¡Vamos! Honorato, Choa, Lucana y Aposa, Marina, Puma, Tupac e hijos, Patamuco. ¡Saúl Lazo y Aposa, Esperanza, Chipile e Higo, Saúlito, siempre o Secani! ¡Ricardo Sabana, Carlos Tacona y Vanilla, o Rinconela! ¡Corre, corre, caballito, caballo, caballo! ¡Corre, corre, caballito, caballo, caballo! ¡A los brazos de mi amor, caballito! ¡Corre, corre, caballito, caballo, caballo! ¡Corre, corre, caballito, caballo, caballo! ¡A los brazos de mi amor, caballito! ¡A los brazos de mi amor, caballito! ¡Qué chévere, qué chévere! ¡Uber, Ochoa, Lucana y esposa Carmen Chipile, hijos, Álvaro, Jean Carlos, Anthony, siempre patan mucho corazón! ¡Edwin Lucana, Rodrigo Fuentes, Saúl Lazo! ¡Cómo se goza!